A 12 días de las elecciones presidenciales que se darán en el país, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional habló del Plan Democracia que se desarrollará en esta primera vuelta. En Santander se trabaja con la Policía Nacional para la protección en cada puesto de votación. La primera vuelta presidencial, tenemos un gran dispositivo en todos los 100 municipios que le corresponden a la 5ª Brigada, en este caso para Santander, donde estamos con Policía Nacional en la protección de todos los puestos de votación con las mesas de votación correspondientes. Tenemos empeñados un total de más de 3.500 hombres de la 5ª Brigada en esa tarea tan especial. Invitamos a la comunidad a que salga a ejercer su derecho al voto, que salgan libremente a ejercer el derecho al voto. Los soldados y policías y en general todos los miembros de la Fuerza Pública están trabajando arduamente para que esto se logre en tranquilidad y en paz. Sobre si hay o no riesgo electoral en algún municipio de Santander, el coronel Cierbotullo Roa aseguró que está activada la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. En el departamento está en Puerto Wilches, Barranca Bermeja y Bucaramanga. La alerta temprana que emite la Defensoría del Pueblo, la 004, en el caso de Santander tenemos Puerto Wilches, Barranca Bermeja y Bucaramanga, pero no alertas tanto de que vaya a haber alguna acción de los grupos armados organizados en contra de estos comicios electorales, sino otro tipo de alertas que de pronto alteran el orden público, por lo cual tenemos unos dispositivos especiales en esos tres municipios. Más de 3.500 hombres y mujeres estarán en todos los puestos de votación en el departamento para garantizar el libre desarrollo de estos comicios. Nosotros tenemos en la quinta brigada más de 3.500 hombres y mujeres empeñados en este dispositivo, es un plan especial que se ha hecho, que se viene preparando desde el comienzo de año para todas las elecciones y en este caso para la primera vuelta podemos decirle a los santandereanos que tenemos todos los puestos de votación con seguridad, ya sea de policía más que todo en la parte urbana o en la parte rural del ejército y la Armada Nacional. Así que tenemos todos los puestos asegurados, estamos en control de todas las vías también y los soldados están en todos los lugares de Santander, así que los invitamos de nuevo a ejercer su derecho al voto. La invitación de las autoridades es para que la ciudadanía salga a votar con confianza este próximo 29 de mayo.